Daniela Romo, ahorita que hablábamos justamente de última hora, lo que está pasando y Taty Cantoral con el COVID y que está grabando una telenovela, pues Daniela Romo justamente está echada y responsable por una de sus compañeras. Doña Evangelina Martínez, que la estamos viendo en la pantalla, primerísima actriz, fue entrevistada. Ellas dos participan y tienen mucha interacción en Vencer el Desamor, la novela que se estrena el lunes en México en Televisa. Daniela y la señora trabajan, creo que es como su empleada doméstica, entonces tienen muchas escenas y lo que dice Evangelina y lo dijo en una entrevista clara, 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 fue que Daniela se la pasa abrazando y besando a todo el equipo y que entonces ella le dijo, oye, pero es que ahorita estamos con esto de la pandemia. Pues ya sabes, la señora está en el grupo vulnerable, ¿no? Obviamente, es un adulto mayor. Y que entonces, que Daniela le dijo, no pasa nada, sigámonos abrazando, no sucede nada. Y ya vimos que sí pasa con Itatí Cantoral, sí pasa, y con otros actores ha pasado. Entonces, yo sí creo que esta decisión de Daniela de decir no pasa nada, sí me parece un poquis irresponsable. ¿O un muchis? ¿Tú qué dices, Jesús? ¿Poquis muchis? Yo creo que es bastante irresponsable. Pues sobre todo que es la señora, ¿no? ¿Dónde queda, no? Ajá. Además, Daniela también ya tiene, ya se está llegando, ya se está acercando a la edad peligrosa. Si no es que ya. No, ya, no. Ya tiene más de 60, según yo, ya tiene más de 60 años. Para ella misma. Ajá. Yo creo que está muy sensible por lo de su mamá, ¿no? Finalmente. Acaba de pasar, a lo mejor necesita abrazos. Pero hay que tener cuidado con eso, porque la señora lo está diciendo públicamente. Quiere decir que lo dijo públicamente para que ya se esté quieta. No son tiempos de, pues, de demostrarse cariño tan...